Victorino de Guisa, comunidad enclavada a más de 400 metros sobre el nivel del mar. Lugar escogido por el Grupo de Teatro Callejero Infantil Andante para ofrecer una función especial dedicada al más joven público. A mí me pareció lo que yo vi, algo muy impresionante, algo muy bonito. También lo que más me gustó fue cuando actuaron allí de payaso y aquí el Cuento del Murciégalo. ¿Por qué te gustó el Cuento del Murciégalo? ¿Qué le encontraste? Como que me dejó una enseñanza que es mejor hacer las cosas al derecho que al revés. ¿Te gusta que vengan los artistas acá? Sí. ¿Por qué? Porque nos enseña mucho a hacer juegos y aprender. Entonces que venga, que se tallere con la gente de aquí, que se compartan con sus niños que están tan necesitados, ávidos de cultura, pues es genial. Y que alguien tenga esa iniciativa, pues es fundamental. 20 años de peregrinar en pos de la cultura y el arte de las tablas, hacen de andante una agrupación emblemática del Teatro Granmense que no pierde sus esencias. Regresar a la montaña de Guisa es un gran placer, porque es como reencontrarnos con nuestros orígenes, con nuestro proyecto inicial. Y esta función que se hizo hoy aquí permite ese diálogo sano, limpio, con los niños de la sierra, con el público de la sierra que es siempre tan agradecido. Pero en Granma no solo andante lleva su quehacer al lomerío. La guerrilla de teatreros hace de estas comunidades escenario tradicional, lo cual convierte al público montañés en un auditorio cada vez más entendido en esa materia. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.